Desde el momento en que desperté, supe que iba a estar jodido. Escuché un ruido chistoso, pero de todas formas me levanté, me vestí y bajé las escaleras, y que puerquísimo rompe la hélice de mi gorrito. ¡Ediota! Y Lin Lin me golpeó con una estrella china. Y para mi mala suerte, la rueda de la fortuna, otra vez me puso a cargo de las bolsas de dinero. Además, perdí mi cita de horia para recortar mis patillas. ¡Ah! ¡Un judío en nuestro jardín! ¡No puedo creer que mi espanta judíos no funcionara! Tropinas, por favor. ¡Te vas a bautizar ahora mismo! ¡Ay, no sé nadar! Descuida, eres un cristiano ahora. Jesús va a ser tu preservador de vida. Mira a ese hebreo fingiendo que se ahoga. ¡Esos judíos me matan!